Bienvenidos sean todos, mi nombre es Jalil. Hoy les traigo esta breve reseña sobre la nueva película de Netflix basada en el anime y manga Death Note. En lo personal, no estoy a gusto con esto, por eso es que estaremos repasando algunas cosas que están mal. Número 1. Para quienes no conozcan como es Laichagami, en realidad en el anime, este es presentado como un personaje inteligente, astuto, como una estratega que defiende sus ideales con respecto a lo que la justicia significa, luchando por una causa, por así decirlo. Sin embargo, el light que nos presenta esta película resulta ser todo lo contrario, no muestra nada de inteligencia, además la actuación de este resulta sobreactuada. Y la escena en la que se nota de por más dicha sobreactuación, es en la escena en donde se encuentra con Shuk por primera vez. Miren. Y aquí es donde me gustaría hacer una pausa y realizar una comparación con la obra original. Observen la actitud de Light en esta escena del anime, donde sucede lo mismo, pero con un resultado totalmente distinto. No hay razón para sorprenderse, soy el Shinigami Ryuk. Pues no me sorprende. De hecho, el fin de esta va esperando. Si bien muchos criticaron el hecho de que dicho personaje sea adaptado por un afroamericano, se podría decir que respecta a la personalidad, teniendo en claro que su objetivo es atrapar al light, cueste lo que cueste. Sin embargo, debo decir que lamentablemente esto solo sucede al principio. En lo personal, la película no resulta tan mala. Cumple con su objetivo, el cual es entretener. Yo la consideraría una película dominguera, pero siendo más objetivo, la película resulta ser completamente distinta al anime. Dado que Netflix cambió demasiadas cosas que al final y al cabo no añadieron nada nuevo a la historia. Otro punto que me decepcionó fue que la trama avanza demasiado rápido. Esto sí, no dura ni dos horas, lo cual no nos da suficiente tiempo para explorar los personajes. Por lo menos, lograr observar el trasfondo, la manera en la que estos se desenvuelven. Por lo que me llego a preguntar, ¿Dónde está la pelea de genios entre Light y L? Lo único que mostraron fue un breve momento entre estos personajes, por lo que nos resulta meramente monótonos. En gran parte, se observa la relación de Light y Mia, por lo que L y Ryu pasan a segundo plano. En fin, la película no es mala, pero no cumple con lo que realmente conocemos de lo que trata el anime Death Note. Aquí va mi opinión personal. Realmente, se nota el esfuerzo de la producción, pero seamos sinceros. Se vio Dragon Ball Evolution, se vio la película de Avatar. ¿Cuántas obras que fueron adaptadas por productoras norteamericanas que lo arruinan? Y la viven arruinando, porque no se conforman por respetar el manga, mucho menos el anime. Porque consideran que es demasiado violento, más 18, por tener escenas subidas de tono. No solo gores, también sexuales. Seamos sinceros, la cultura japonesa es muy diferente a la nuestra. Oriente y Occidente no se mezclan agua y aceite. No se vio verdaderamente el trasfondo de la historia. ¿Dónde quedó realmente la lucha de genios en los juegos mentales? Todo eso pasa a segundo plano. Y en sí, eso es la esencia de Death Note. Darle a alguien poder ilimitado sobre la vida de otras personas. Todo eso se olvida y pasa a otro plano. El plano de la acción, el plano de vender, por favor. Norteamérica arruina grandes obras. Y lo va a seguir haciendo con tal de conseguir dinero. Pensé que Netflix hubiera sido diferente. En fin, les dejo con los memes que salieron sobre este desastre para Netflix. Nos vemos la próxima. Suscríbanse, dale like a este video. Y en la caja de comentarios, déjame recomendaciones para más mamadas. Y más reviews.